Ojalá no se seque tu nube, ojalá brille más tu luce, ojalá no se nuble tu cielo, que deseo de verdad. No llores ni recuerdo, que en adiós seas feliz y dichosa, que en adiós no se seque de la rosa, la belleza que adorna con el canto, que mañana marcha y danse. Y como dice raza, ayúdeme pues, como dice, cántela conmigo. Ojalá que no, tengas nada de que arrepentirte, y ojalá que no. Si te quedé en los ojos de llanto, y ojalá que no, te arrepientas de haberme dejado. Mujer, en tu pecado. Mujer, en tu pecado. Ay, compadito ¿Cómo duelen las traiciones, chingado? ¿Qué es lo que se usa? ¿Lo compré? Esta recitura es buena para todas las historias que te hacen de esta noche Esta hora, chingado, nos agradecimos No comprendo por qué te marchaste Me consuelo que tú me dejaste Si una vez tengo el amor eterno Hoy que Dios me perdone Y ahora de tus recuerdos Ojalá que no Tengas nada de qué arrepentirte Y ojalá que no Se me llenen los ojos De llanto Y ojalá que no Te arrepientas De haberme dejado Y yo le pido adiós Perdóname Mujer en tu pecado Eso fue de las amigas Miguelito